Hola amigos, yo soy Yunwen y en esta ocasión me van a acompañar al súper a ver qué tanto está impactando COVID en la gente mexicana. Estaba viendo en redes sociales que hace unas semanas las compras de pánico que hacía la gente era de papel higiénico. Pero bueno, ahorita yo voy a ir al súper porque me toca hacer compras de cada mes. No hay que dar por hecho que esta enfermedad no existe ni que es ligera, sino hay que tomar las precauciones que debemos. Yo estoy grabando este video el 16 de marzo. Se supone que a partir de mañana 17 de marzo muchas escuelas o más bien todas las escuelas de México adelantaron sus vacaciones y la mayoría de las empresas ya está optando por realizar home office. Es muy importante hacer conciencia en esto porque se acercan las vacaciones y ahorita he visto unas notas donde dicen que Acapulco ya tiene el 93% de ocupación hoteleras. Es importante que la gente también haga conciencia de que no son días para salir de fiesta ni para salir a reuniones ni nada por el estilo. Es muy importante también cuidarse. En otros países como España, una de mis amigas me cuenta que hay filas enormes para comprar en los supermercados. Les voy a mostrar un poquito de lo que yo voy a comprar y también cómo se está comportando la gente. Ahorita hay muchísima, muchísima gente para el pasillo de papel y toda la parte que tiene que ver con higiene. Las compras que yo hice no son de pánico, se dan cuenta que compré dos cosas de cada producto y también para dejarla a las demás personas que necesiten comprar. Pero si se fijan, hay mucha gente que está comprando papel de baño así a montón como si no se fuera a acabar el mundo y están comprando cosas, productos para la limpieza. Ya terminé las compras del día de hoy y la verdad me di cuenta que muchas personas están comprando productos a montón. Y eso no está padre porque están dejando o van a dejar sin cosas a la gente en muy poquito tiempo. Solo compren de poquito o lo que necesitan tal vez para una o dos semanas. Normalmente la gente hace su despensa por quincena o por mes y la verdad no se llevan todos los productos que se están llevando el día de hoy. Es muy importante que no sean egoístas porque si cada quien compra lo único que necesita, al final no vamos a dejar con escasez a las demás personas. Hay grupos que son muy vulnerables como la gente de la tercera edad, como personas que no tienen los recursos tal vez para ahorita comprar muchísimo producto, llenar dos o tres carros. Si ya tuvieron la oportunidad en sus empresas de no acudir al trabajo, de verdad hagan conciencia. No salgan, no se lo tomen como vacaciones para que vayan a cualquier lugar, sino sean muy conscientes de la gravedad del asunto. Que no paniquen a las demás personas. Y bueno, este es todo el video, yo soy Unuel, lávense las manos constantemente, no saludan de beso ni de abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao.